Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Zeto Ya se anunció oficialmente en el juego El nuevo sobre del cual vienen las Tirlamens Y obviamente también los Vernusilf, el support de Melfi Y unas que otras cositas más amazonas Pero lo más loco chicos, porque ya sabíamos que van a venir los Tirlamens y se han filtrado Es la Valis, no la vamos a llamar de emergencia Preventiva, que es más de lo que yo me imaginaba Primero vamos, ahorita vamos a hablar de la Valis Viene ya confirmado como UR Veria Ver a la Vernusilf Godess Sinceramente no me acuerdo mucho de este arquetipo Y sinceramente no me llama tanto la atención, pero ahí está Luego viene Rulcalos Era algo que no estaba seguro, porque ella no era de pote Si no es de la siguiente expansión, pero sí, también viene aquí ¿Y por qué vendrá aquí? Te preguntarás, y es porque las cartas Tirlamens tienen una limitación fuerte Yo diría que es fuerte Luego viene ya Kaleido Her confirmado como UR Amazonas, esta Amazonas confirmado UR Este Melfi es UR Kit Kalos No tiene rareza confirmada, pero vamos a suponer que es UR Y está limitada a 1 No solamente Kit Kalos El campo Es loco chicos, es loco Bueno, en el caso de Kit Kalos Está baneada en TSCG como ACG Entendible Pero el campo de las Tirlamens En TSCG está a 3 En OCG a 1 Y se ha ido, yo creo que demasiado rápido Esto podría estar a 3 Por lo menos en el arranque Y ya luego pues cuando se den cuenta de que esto es una monstruosidad Una aberración creada por Konami Lo podría bajar a 1, pero no Desde ya, Konami lo debe haber testeado Se dieron cuenta de que Con Pasto, con Necroface, con las cartas de Ishizu Con la ardilla Esto se iba a descontrolar Entonces le han pegado duro Por si esto fuese poco Estas son las únicas dos cartas limitadas a 1 Ya, no hay baneadas Tenemos cartas limitadas a 2 A Hapniss A Merle Y a Shriden No, Shraden Como se pronuncia esta cosa Ya Estas 3 niñitas Tanto en TSCG como en NSCG están a 1 Aquí Te las han dejado a 2 Porque si mandaban todo a 1 Creo que el deck iba a estar tan golpeado Que aunque no lo creas No iba O sea, si iba a ser muy bueno Pero tú esperas que el Tirlamen Sea el TIR1 dominante Y sinceramente No iba a llegar a las cuotas Que uno esperaría Si hubiese mandado todo esto a 1 Tan rápido ¿Eventualmente van a estar a 1? Sí Eventualmente lo van a estar Porque aún créeme Que aún con esto a 1 Con esto a 1 Y con esto a 2 Todavía Tienes muchísimas jugadas También tenemos, como les digo Tenemos Instant Fusion Pasto Así que podemos hacer desmadre Aún así Uff Chicos Yo creo que nadie Vio a venir una banlist preventiva Tan fuerte Yo sinceramente Pensé que le iban a pegar A lo mucho A Kitkalos a 1 Eso es lo que yo pensaba Y lo demás iba a quedar intacto Y pensé más bien Que quizás tocarían al Pasto A la Ardilla Al Chaos Ruler Tantas cosas que pudiste haber golpeado Pero se fueron bien fuerte Contra el arquetipo Estas 3 niñas Yo creo que van a ser SR En la caja Creo Me late que van a ser SR Yo creo que Kitkalos El campo Van a ser UR En conjunto con estas 2 más Es lo que yo creo Pero me podría equivocar Todavía Falta Esto 3, 10 y 16 horas Para que salga el nuevo pack Aún así Uff Yo lo voy a armar No se preocupen chicos Vamos a tirar Que da miedo Luego ¿Qué más va a venir En esta cajita chicos? Viene Pini Bueno Vienen los nuevos Bueno Los nuevos Melfis Entre comillas Los Melfis Amazonas Las Amazonas Desde ya les voy diciendo Que es un deck demasiado fan Es más Parece un soporte a Duel Links En el caso De los Vernusilf Sinceramente No los he llegado a testear Así que no sabría decir Que tan Malos o buenos son Pero bueno Ahí está Los Melfis Si me gustan un poco más Como les digo Las Amazonas No me llaman nada de atención Acá está Renojar Más de las cositas Las cartas Me parecen curiosas Las Amazonas O sea Son tan fan Que nadie las va a creer Tírlames Cosas Melfis Uuuu Uuuu Solamente faltan ¿Saben qué? Ya para hacer un desmadre total Esto Los Kashira Solamente faltan los Kashira Y ya tenemos un desmadre total Casi Casi llegando ya Uuuu Acercándonos a TSG Algún día quizás Uno a uno Ajá Amazonas Hall Ya Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Vamos a ver la tier list Vamos a ver la tier list Estoy en shock Estoy en shock Chicos Estoy en shock Y ver Oye Con todo esto Es casi 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 Me hace recordar El último formato De TSG Pero no Esto Es que estoy pensando Chicos Dos de estas niñas Pero tienes una Esta niña La puedes traer hasta Con Instagram Fusion Tienes una carta De campo Yo estoy seguro Que la gente No va a estar feliz Va a haber acá Cosas divididas Veo Veo cosas divididas Chicos Veo cosas divididas Yo creo que La mitad Va a estar feliz De que El El tier lament Venga golpeado Pero la gente Que realmente Lo quería jugar A full Va a estar decepcionada Y me sorprende Chicos Que Master Duel Sea tan diferente A TSG En que sentido En TSG O hasta no TSG Cuando llega Un arquetipo nuevo Tu lo puedes gozar A full Es verdad Va a ser desmadre Va a ser tier Hasta tier 0 Podrá llegar Pero lo gozas Vive la experiencia Y ya luego Lo ganeas Tienes Un periodo De unos cuantos meses Para gozarlo En Master Duel No es así El deck meta Nuevo que llega Simplemente Mochado No vamos a decir Muerto Pero si Mochado Y nunca lo puedes Jugar realmente Al 100% Lo cual sería Una monstruosidad Porque Sumado a que Tienes Banlis mensuales Y no solamente Banlis mensuales Tienes banlis También Por nueva caja O sea Dos banlis Al mes En Master Duel Con lo cual Los decks meta Aquí Duran muy poco O sea Duran muy poco El sprite No ha sido tocado mucho ¿Por qué? Porque este deck Lo supera No has tenido que golpear Mucho el sprite Pero sinceramente Aquí Es raro Chicos Esta forma Esta forma De la cual Tenemos banlis Tan seguidas Hace que los decks No estén muy seguros O sea Te dura muy poco Te dura muy poco Un deck meta Aquí te dura muy poco Porque sabes Que en la siguiente caja O cada mes Lo monchan Bien 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 duro Es bien raro Chicos Esta forma de jugar De Master Duel No sé si les gustará No hay tanta Estabilidad Vamos a decirlo así Como Como en TSCG Pero no sé De cuatro meses O de tres En el cual sabes Que tu deck Está salvo Aquí no Aquí los periodos Son muy muy cortos Y de arranque No sé No está mal No está mal Por lo menos No vamos a ver Un desmadre Como todo el mundo Dicía que hoy Vienen las Tier Lame Me voy del juego No aquí no va a haber esto Chicos Aquí las Tier Lame Van a llegar con poder Sí Van a ser Tier 1 Sí Pero no están a 100% Así que no van a ser El Tier 0 Super agresivo Los otros decks Van a tener Chance de ganarles Claro que sí O sea Si juegas contra Sexo Hermana Fluandris Y le metes Esto Shifter Normal La puedes bloquear O meterle un maxi O meterle tantas cosas ¿Entienden? Es un balance Extraño Un balance Es como que Konami tiene un miedo A que la gente Abandone el juego No lo sé En fin Si te gustó el video Comenta Sucedida Compártelo Y tiene un like Que se viene mi unboxing De esto En tres días Coince mucho chicos Y preparen sus saleros Bye Baby Baby